Desde poco antes de las cuatro de la tarde ya está en el Tribunal Constitucional el recurso de Bildu contra la sentencia del Supremo que prohibió la presentación de sus candidaturas electorales a los comicios del 22 de mayo. La coalición prácticamente ha agotado su plazo para recurrir al alto tribunal, por lo que éste dispondrá de apenas 24 horas para decidir sobre el recurso, ya que debe adoptar una resolución antes del comienzo de la campaña electoral en la medianoche de mañana. Dirigentes de Bildu han explicado que el Constitucional debe decidir si apuesta por una justicia libre e independiente o por el contrario si decide someterse a lo que han definido como una tutela compartida que PP y PSOE hacen de los tribunales.